Bienvenidos a Donosti. Esta vez empezamos nuestra ruta en el Pino del Viento, con el fin de completar un recorrido circular. Este lugar es uno de los más famosos de la ciudad. En él podemos ver tres esculturas de acero, obra del artista Dorotchi Ida. Muy cerca está la playa de Ondarreta, una de las tres que hay en Donostia. Al fondo se ve la isla de Santa Clara. Caminando por el Paseo de la Concha llegamos al Darro de Iader, donde se encuentra el Ayuntamiento. Es un lugar amplio y tranquilo, con muy buenas vistas y terrazas para descansar. Desde allí vemos la Torre de la Catedral, nuestro próximo destino. La Catedral de Buen Bastor se encuentra en el centro de la ciudad. Está inspirada en las catedrales caóticas germanas, y tiene poco más de un siglo de antigüedad. Esta zona es muy comercial, así que te recomendamos que aproveches si tienes algo que comprar. De vuelta hacia Peña de Viento, aprovechamos para hacer una parada en la Perla. Situado en el Paseo de la Concha, es un centro que ofrece, entre otras cosas, actividades físicas y sesiones de masaje. Nos acercamos al final del recorrido. Al fondo vemos el Monte Higreldo. Y si tenemos suerte y coincidimos, se puede ver el funicular. Para acabar, podemos visitar el restaurante Branca y tomar un café. ¡Gracias!